Sean todos muy bienvenidos. Hallihallo, halluhigensobi, vieskeldiantamn. Bienvenidos al encuentro alemán con Whitney. Este es el encuentro alemán con Whitney, unas clases en vivo que hacemos todos los martes y jueves, clases gratuitas donde hay muchísimos diversos temas. Los que suelen participar ya conocen. Y si sos una persona que estás aquí por primera vez, te doy la muy bienvenida. Gracias por estar ahí. Y espero que puedas llevarte un montón de conocimiento hoy. Mi misión es poder ayudarles a ustedes de ir de un alemán básico al avanzado. Y para eso siempre tenemos que ir puliendo ciertas cosas, mejorando, conociendo técnicas, conociendo aspectos del idioma. Y hoy traigo algo de gramática, que justamente es lo que nos lleva, nos empuja a hablar más como un pro un pro en el idioma alemán, es decir, a una persona avanzada en el idioma, porque no es algo que siempre aprendemos ya en la primera clase. Y les voy a ir contando a lo largo del video por qué. El verbo werden tiene diferentes funciones y hoy vamos a ver una de ellas, que como estaba en el título de la clase de hoy, es para el futuro. Entonces vamos a hablar del tiempo futuro. ¿Cómo hablamos del futuro en alemán? ¿Cómo expresamos algo? ¿Qué queremos decir en el futuro? Y empecemos con una buenísima noticia. En el alemán, wenn wir über die Zukunft sprechen wollen, können wir einfach mit dem Präsens sagen. Entonces, cuando en el alemán queremos expresar algo refiriéndonos al futuro, podemos simplemente usar el verbo presente. ¿Cómo escuchan? Ese verbo presente que aprendemos la tercera o cuarta clase de alemán en lo básico. Con eso nosotros ya podemos expresarnos en situaciones referidas al futuro. Ich habe hier zwei Beispiele. Dos ejemplos. Morgen arbeite ich nur bis Mittag. Morgen arbeite ich nur bis Mittag. Nächste Woche gehen wir in Urlaub. Nächste Woche gehen wir in Urlaub. Estas dos oraciones tenemos el verbo arbeiten, arbeiten, und das verb gehen. Morgen arbeite ich. Está conjugado en presente. Arbeiten ich arbeite. Gehen wir gehen. Presente. Pero ambas oraciones tienen una connotación del futuro. Es decir, son situaciones que van a suceder en el futuro, a pesar de que mi verbo está en presente. Yo puedo ayudar, ayudar al verbo o aclarar al lado del verbo de que es futuro usando un adverbio de tiempo. Usando una palabra que indique de que es en el futuro. Como por ejemplo, morgen. Mañana. Morgen. O en este caso tengo Nächste Woche. Morgen arbeite ich nur bis Mittag. Entonces, mañana yo trabajo hasta el mediodía. Nur bis Mittag. Solamente. Mañana yo trabajaré únicamente o solamente hasta el mediodía. Nächste Woche gehen wir in Urlaub. La próxima semana iremos de vacaciones. Entonces, vamos por lo simple y siempre recomiendo eso cuando me preguntan cómo expresamos algo en el futuro en el VAM. Usamos el verbo presente sin ningún problema. Podemos agregarle un adverbio de tiempo. Es decir, una palabra que nos indique de que se refiere al futuro. como morgen, nächste Woche, später, más tarde, nächstes Jahr, o lo que sea. O simplemente sin esto también. Sin complicarnos demasiado, sin querer buscar más reglas gramaticales. Pero sí hay otra forma de también expresar el futuro. Y de eso es lo que hablamos hoy. Como les dije, ahora hablemos entonces del verbo beate. El verbo beate es considerado como el tercer Hilfswerb. Hay dos verbos auxiliares muy importantes en el alemán que estudiamos como también en el segundo o tercer día de clases que son el verb sein, los verbos sein, ser, estar y el verbo haben, tener o haber. Sein, haben son Hilfswerben, es decir, verbos auxiliares, auxiliares, verbos de ayuda. Y otro verbo también, o llamado el tercer verbo auxiliar es el werden. Verden tiene otras funciones, tiene otras funciones, es decir, werden solo puede ser ya un verbo, pero hoy vamos a hablar de su función como verbo auxiliar para el futuro y es el llamado futuro, futuro eins o el futuro uno. Sí, futuro eins porque existe un futuro zwei, pero ahí nos quedamos con el futuro eins. Verbo auxiliar, es decir, va a auxiliar, va a ayudar a expresar el tiempo futuro. ¿Y en qué situaciones usamos eso? Cuando queremos hablar de planes que tengamos, pronósticos que tengamos o promesas que hagamos, podemos usar el verbo werden como tal, es decir, como verbo auxiliar. Entonces, para planes, pronósticos, promesas del futuro, claro, usamos el verbo werden. En esas tres situaciones entonces podríamos ahí usar el werden. ¿Qué hay que tener en cuenta con el werden? La forma en que se conjuga el verbo werden. Como todos los verbos en alemán hay que conjugar y por supuesto que este no se escapa. Y aquí les dejo una tablita, vamos a leer juntos y seguro que ustedes están con lápiz y papel y pueden anotar cómo se conjuga este verbo en el futuro porque después en nuestros ejemplos pueden comparar cómo hemos hecho esas oraciones. Veo que hay una pregunta aquí. Ese día debo viajar, ¿cómo lo puedo decir? Vuelvo a los ejemplos de arriba para tener nada más un orden y la pregunta dice ¿cómo digo en ese día debo viajar? An dem tag muss ich arbeiten Nuevamente acá yo estoy usando el verbo modal müssen también conjugado en presente nada más pero me estoy refiriendo a que es una situación en el futuro y sobre todo porque dice aquí an dem tag en ese día estoy utilizando en ese día y eso me da a entender de que es en el futuro muy bien si estaban escribiendo el verbo werden ahora pueden seguir y veamos juntos entonces werden tenemos que conjugar y como siempre conjugamos en todas las personas es decir en todos los pronombres ich werde du wirst er sie es wird wir werden ihr werdet sie werden entonces que vamos a hacer acá no hay una regla si tenemos la terminación st en el tu en el via te i sie beaten en pero no es regular como tal tiene su cambio por eso es que tenemos que aprendernos la conjugación bueno por eso vamos a ver ejemplos que es la mejor manera de ir aprendiendo la forma gramatical y no de ir memorizando esto sino que muchos ejemplos diversos para de esa forma grabarnos mejor los que estuvieron el martes en la clase de minar frases minar oraciones habíamos hablado también de eso ¿verdad? menos reglas gramaticales y más ejemplos para poder comprender mejor y grabarse mejor inconscientemente las reglas gramaticales repito otra vez ich werde du wirst er sie es wird wir werden ja werdet sie wird das ist das verb werden jetzt hier konjugiert schön jetzt schauen wir beispiele veamos entonces algunos ejemplos como dijimos planes prognósticos y promesas y vamos a ver distintos ejemplos ahí para cada una de esas situaciones y pueden reconocer estamos hablando de un plan de un pronóstico de una promesa o se mezclan hay un poco las ideas pero todos usando el verbo werden dann las las los leo aquí estos cuatro ejemplos primero y analizamos cada uno de ellos oraciones que también utilizan werden werden entonces ich werde am montag abfliegen wir werden ein meeting haben am sonntag wird es regnen sie wird jeden tag eine Stunde lernen cuatro oraciones hablando del futuro usando el verbo werden analicemos con detalle cada una de ellas ich werde am montag abfliegen ich werde am montag abfliegen ich y correctamente conjugado como tal el verbo werden ich werde luego el cuento luego cuento el resto de lo que quiero decir am montag abfliegen abfliegen volar abfliegen partir volar partir que tengo aquí en la posición 2 donde siempre encontramos un verbo la posición 2 es la posición del verbo en una oración donde empezamos con el sujeto y luego tenemos que tener el verbo en una oración básica digamos siempre tenemos en posición 1 el sujeto y en posición 2 el verbo y en este caso nuestro verbo el cual tenemos que conjugar y se encuentra en posición 2 es werden am montag abfliegen y hay otro verbo porque recuerden que esto es un verbo auxiliar necesita estar acompañado de otra cosa y en este caso es abfliegen abfliegen volar abfliegen se encuentra al final de la oración como con muchos verbos auxiliares como el happen en el pasado el been también en el pasado como los verbos modales también cuando usamos verbos modales colocamos el verbo modal en segundo lugar y al final el otro verbo en infinitivo infinitivo quiere decir sin conjugar su forma básica su forma pura ya con su terminación en sin haber con cua abfliegen esa es la forma en que tenemos que utilizar entonces el werde ich werde am montag abfliegen ¿de qué estamos hablando aquí? vielleicht es un plan ¿verdad? vielleicht es un plan ich werde am montag abfliegen ya schon o da ein versprechen tal vez una promesa yo volaré el lunes puede ser un plan o puede ser una promesa y estoy usando entonces el verbo werden das zweite beispiel wir werden ein meeting haben wir werden ein meeting haben nosotros tendremos y yo digo tendremos partiendo del verbo tener tendremos una reunión ein meeting una reunión estoy usando el verbo werden haben werden solo no podemos traducir en este caso es el haben el tener que en el español en el futuro sería tendremos das das könnte auch ein plan sein oder ja eher ein plan willst du ein un plan ein plan ist ja wir werden ein meeting haben tendremos nosotros tendremos un encuentro wir werden das dritte beispiel am sonntag wird es regnen am sonntag wird es regnen el domingo lloverá wird regnen lloverá va a llover como nosotros podemos decir el futuro regnen llover otra vez en infinitivo sin haberle cambiado nada regnen al final de la oración haben al final de la oración wird es el verbo que está conjugado y está conjugado en wird porque cuando hablamos de clima siempre utilizamos el es es regnet es wird regnen es schneit es scheint die sonne cuando hablamos del clima describimos empezamos contando con es aquí teníamos el ich werde wir werden am sonntag wird es la forma correcta en este caso porque es el es que estamos jugando veamos nuestra tablita aquí es wird am sonntag wird es regnen entonces el domingo y ahora un pronóstico contando de lo que va a ser lo que pronostico yo para el domingo y uso el verbo werden como auxiliar sie wird jeden tag una stunde lernen ella estudiará cada día una hora sie wird como jugado correctamente aquí porque estamos hablando de ella sie wird jeden tag una stunde una hora lernen estudiar otra vez lernen al final sin cambiarle nada al final de la oración se dan cuenta todos tenemos aquí abfliegen haben eignen eignen y lernen todos al final de la oración sin haberse conjugado en segundo lugar es donde tenemos los verbos conjugados am sonntag wird sie wird jeden tag cada día una stunde una hora ¿se fijaron? aquí estamos hablando de probablemente una promesa das ist ein Versprechen sie gibt ein Versprechen ella está dando una promesa de que va a estudiar todos los días a una hora y usamos el verbo werden como auxiliar como les dije esto usamos porque ya la intención ahora es ir mejorando y puliendo y realmente avanzar con el alemán entonces queremos una nueva forma de expresarnos y que resulte un alemán mucho más bien trabajado y bien bien expresado entonces ahí podemos usar el verbo werden para no quedarnos solo con el presente les escribo un poco esa expresión así aparte de toda la de toda la tú bist hammer o la palabra hammer voy a alimentar mi ego acá ¿verdad? no, les voy a enseñar lo que es el hammer hammer es un martillo en realidad hammer es un martillo hammer ya tea hammer pero también tiene el significado de super ya folder hammer fue increíble vamos a decir fol tea hammer expresiones aparte nada que ver con la gramática de hoy pero como siempre de todo se puede aprender tú bist hammer entonces vos sos excelente fol der hammer increíble excelente es otra expresión usando hammer un uso coloquial del alemán martillo como les digo martillo sí se usa der hammer der hammer pero en esta expresión es increíble ¿verdad? 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 solo no tiene significado sí ich werde besser ich werde besser ich werde besser solita esa oración en este caso el verbo werden tiene un significado solo yo no lo acompaño con otro verbo quiere decir yo estar yo me volveré mejor me convertiré algo mejor entonces en ese caso no necesito de otro verbo el werden es volverse y si tienen hay personas que manejan con el inglés es el to become become es ese uso del werden cuando se encuentra solo se encuentra en el verbo werden solo solo ich werde besser tiene esa utilidad Ibis colocó un ejemplo ich werde so bald wie möglich sehr gut deutsch sprechen perfect Ibis sehr schön tolles beispiel voy a escribir aquí tu ejemplo y seguimos con más ejemplos aquí del verbo ich werde Ich werde so bald wie möglich sehr gut deutsch sprechen. Yo, tres, un ejemplo aquí en Instagram. Am Sonntag wird die Sonne scheinen. Sehr gut, ich hoffe, alles wird gut aussehen. Ja, perfect, Noemi. El ejemplo de Ibis. Ich werde so bald wie möglich sehr gut deutsch sprechen. Es una promesa, y está prometiendo, de que ella hablará lo más rápido posible. So bald wie möglich. So bald, lo más rápido posible. So bald wie möglich quiere decir lo más rápido posible, como tal. Sehr gut deutsch sprechen. Entonces, hablará muy bien el alemán. Yo hablaré lo más rápido posible, o hablaré muy bien el alemán lo más rápido posible. Ese es el orden en español. Ich werde sprechen. Otra vez. Werden conjugamos aquí con el ich. Ich werde. Ich werde. So bald wie möglich sehr gut deutsch sprechen. El verbo al final sprechen. Ibis está haciendo una promesa y está usando aquí el verbo werden. Sehr gut, Ibis. Ich hoffe und ich glaube auch an dich. También creo eso. Ibis, el que vas a conseguir. Das nächste Beispiel. Morgen werde ich zum Fitnessstudio gehen. Una promesa. Morgen werde ich zum Fitnessstudio gehen. Mañana iré al gimnasio. Fitnessstudio es el gimnasio. Hacer deporte. Morgen, mañana, werde ich, werden, introducimos werden, werde gehen, entonces iré al gimnasio zum Fitnessstudio, Fitnessstudio. Y no, no escribí mal, Fitnessstudio tiene tres S's, ya, habíamos visto en otras clases también, tres S's, porque son dos palabras juntas, Fitness und Studio, zusammen, drei S's. Morgen werde ich zum Fitnessstudio gehen. Werde ich gehen, iré. No conjugamos, no traducimos, solo el werden, tiene que ir aquí, estamos hablando del futuro, werden gehen, ich werde gehen, iré. Zu meinem vierzigen Geburtstag werde ich richtig groß feiern. Es mi plan o mi promesa. Zu meinem vierzigen Geburtstag werde ich richtig groß feiern. Por mi cumpleaños 40 o mi cuadrigésimo. Es heißt eso. Festejaré, wie grande mi cumpleaños. Festejaré grande. Richtig groß. El richtig solo significa correcto. Richtig groß, cuando el richtig le acompaño a un adjetivo quiere decir super, mega grande. Richtig groß. Es es richtig caldo, es mucho frío. Das wird richtig groß. Eso será bien grande. Zu meinem vierzigen Geburtstag werde ich richtig groß feiern. Entonces, estoy haciendo un plan para mi cumpleaños 40, en donde voy a festejar, festejaré a lo grande. Werde ich. Otra vez, estoy usando el mismo, la misma conjugación aquí. Werde ich. Werde ich. Aquí hay un pronóstico también del futuro. Das Klima wird sich noch weiter verändern. Das Klima wird sich noch weiter verändern. El Klima continuará cambiando, continuará cambiándose. Wird sich verändern. Sich verändern es un verbo que necesite la acompañamiento aquí, el sich verändern. Wird le da la connotación del futuro. Entonces, cambiará, cambiará. Noch weiter continuamente. O continuará. Das Klima wird sich noch weiter verändern. Entonces, el Klima continuará cambiándose. Verändern. Veränderung es un cambio. Die Veränderung. Sich verändern, cambiar. Cambiarse. Das Klima wird sich noch weiter verändern. Entonces, aquí hay un pronóstico sobre el futuro. Y yo hablo de das Klima. Entonces, es. Voy para arriba. Es. Es wird. Es wird. Entonces, el Verbo. Wird. Correctamente. Es wird. Sich noch weiter verändern. Entonces, tengo hier. Verändern. Und damit habe ich die Beispiele. Ahora, quiero ver algunos ejemplos de ustedes. Am Sonntag wird die Sonne scheinen. Am Sonntag wird die Sonne scheinen. Veränderung. Am Sonntag wird. Am Sonntag wird die Sonne scheinen. Sonst wäre ja nicht Sonntag. Sonst wäre es Sonntag. Correcto, am Sonntag wird Ich hoffe, alles wird gut aussehen Das ist auch richtig Ich werde das Buch lesen Ich schreibe noch hier an Ich werde das Buch lesen Yo leeré el libro Ich werde mit meinem Hund mit meinem Hund spazieren Ich werde das Buch lesen Leeré el libro Ich werde das Buch lesen Ich werde mit meinem Hund spazieren gehen Yo iré de caminata con mi perro Correcto, die Gisela Sehr gut Das Wasser wird wein Das ist ein Ejemplo de Volverse Ich werde El pregunta ¿Cómo se usa? Ah, ja, stimmt Voy a elegir esta oración para pasar a pregunta Si yo les pregunto ¿Leerás el libro? Carlos, César Súper bien Una excelente pregunta Entonces yo digo ¿Vierst du? Si yo te pregunto ¿Leerás el libro? ¿Vierst du das Buch lesen? ¿Vierst du das Buch lesen? Leerás el libro Hacemos el mismo cambio que hacemos con las otras preguntas también en donde el werden que en una oración afirmativa se encuentra en segundo lugar pasa al primer lugar pasa enfrente ¿Vierst du das Buch lesen? ¿Viert die Sonne scheinen? ¿Viert die Sonne Wiert die Sonne am Sonntag kann ich sagen ¿Wiert die Sonne am Sonntag scheinen? Kann ich auch sagen ¿Viert die Sonne am Sonntag scheinen? ¿Brillará el Sol el domingo? Entonces ahí Carlos creo que ahí responde a la pregunta a tu consulta ¿Verdad? de cómo usamos el verbo veate en una pregunta pasamos al primer lugar en la primera posición así como hacemos otros tipos de preguntas también en donde el verbo conjugado va a en primer lugar ¿Vierst du das Buch lesen? Vuelvo al principio con algunas consideraciones cuando queremos hablar del futuro podemos usar el presente si aún no nos sentimos muy cómodos con el verbo veate queremos pero ya manejamos el arbeite no queremos los verbos presentes queremos practicar más los presentes entonces ahí nos mantenemos con ahora el objetivo de ustedes es avanzar con el alemán mejorar su alemán entonces tienen la opción de usar el verbo beaten que como les dije tienen otros usos mientras ustedes van conociendo el verbo beaten se van a dar cuenta en otras situaciones como como está siendo usado acá nosotros vimos el futuro es decir el futuro uno uno como verbo auxiliar ¿y qué significa verbo auxiliar? conjugamos en segundo lugar y al final tiene que ir otro verbo que es el verbo principal que indica la acción no significa nada ¿qué lunes? ¿qué bojarás el lunes? abfliegen volar yo tendría una reunión el lunes entonces tiene que ir un verbo al final explicando cuál es la acción principal y de esa manera resumiendo un poquito lo que vimos hoy bueno ¿verdet ihr langsam müde? ¿verdet ihr langsam müde? ya genau es auch eine Frage ich werde hungrig cambio un poquito aquí el lado otra vez jali jalo sind wir wieder da schön ¿cómo se puede aprender bien el dativ? el dativ y el accusativ habíamos hecho una clase sobre eso unas semanas atrás más o menos un mes atrás ya donde hablamos un poquito de esos dos aspectos siempre recomiendo verbos y preposiciones es lo que hay que reconocer cuando usar ¿cómo es la mejor forma de aprenderse eso? por ejemplo viendo oraciones como estas en donde yo digo aquí morgen werde ich zum Fitnessstudio gehen y vamos a ver tantos ejemplos con zu 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 y siempre vamos a encontrar zu o zu dem o zu y nos vamos a dar cuenta en algún momento ok después de zu siempre uso el dativ o sea ver oraciones trabajar con oraciones y con textos en donde aparecen esas cosas y aprenderse de esa manera preposiciones y verbos ir conociendo ahí qué declinación rige cada una de ellas preposición zu siempre después de zu usamos el dativo la 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 ruta es la siguiente conocer verbos y preposiciones que rigen dativo ustedes pueden memorizarse no les recomiendo es una opción obviamente cada uno es libre de hacer pueden memorizarse listas de verbos que tienen más o menos no sé 15 páginas creo todos los verbos y sus diferentes declinaciones o de a poco ir aprendiéndose verbos dentro de oraciones en donde utilice el dativ y de esa manera entender lo que sucede aquí también está zu zu may nem que siguen que puede ser otra vez dativ y pueden ir a la clase que ya tuvimos de dativ acusativ donde expliqué un poco algunos verbos y las proposiciones tanto para dativ como el acusativ am montag werde ich arbeite suchen louis tu oración está correcta solamente el suchen voy a escribir aquí am montag werde ich arbeite suchen simplemente el suchen sin conjugar suchen así muy bien excelente espero que haya quedado un poco claro aquí y que puedan sentirse más seguros ahora de usar el presente sin preocuparse tanto de que estemos hablando del futuro o si ya pueden perfeccionarse con el werden genial ahora tienen esa opción de expresarse aún mejor quiero invitarlos otra vez a todos a la semana del alemán del 28 de julio al 2 de 28 de junio al 2 de julio 5 días de clases así como esta con técnicas clases prácticas preguntas y respuestas van a ser 5 días en este mismo horario así que dependiendo del horario en donde ustedes estén escuchando va a ser en este mismo horario es totalmente gratuito y les dejé el link en el sector de comentarios de YouTube entonces van ahí se inscriben en Instagram tienen en mi perfil también en Facebook también está debajo del video si quieren participar entonces de 5 días un poco más intensivos les espero les agradezco por estar ahí por escuchar por practicar quiero ver fotos de sus anotaciones por favor envíenme fotos de sus anotaciones y nos vemos el martes con otra clase gracias liebe Leute ich wünsche euch noch einen schönen Abend genieße es und natürlich ein schönes Wochenende heute ist schon Donnerstag mach's gut viel Spaß und bis Dienstag jawohl super Sonne ja Sonne Sonntag ciao ciao dankeschön bis dann